El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y el presidente actual, Enrique Peña Nieto, sostendrán una reunión en Palacio Nacional. Con este encuentro inicia formalmente el proceso de transición. Este tercer encuentro fue acordado en la segunda reunión entre AMLO y Peña Nieto, el pasado 9 de agosto en Palacio Nacional. Los primeros en llegar al inmueble fueron Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación de Alfonso Durazo, próximo titular de Secretaría de Seguridad Pública, además del futuro canciller, Marcelo Ebrard. Almohadilla actualizado, ahí están las sentencias del tribunal, dice arroba eme guión bajo el gascordero sobre almohadilla el baester gordillo. Y así se refirió la próxima titular de la CGOV de la liberación de la exlidereza de ISNT.https2.com.arra.t.com.arra.s.lbludononup.enrique.sánchezpic.twitter.com.arra.sivocl. Amlo detalló que la conversación con Peña Nieto se llevó a cabo en muy buenos términos. Con urbanidad política y con respeto punto y también considerando el acuerdo para que la transición se siga dando en términos de estabilidad, de tranquilidad, de confianza, que no haya ningún motivo para que el país afecte su marcha en lo económico, en lo financiero, en lo político. En lo político, indicó Amlo.Se prevé que uno de los temas principales que traten los gabinetes, el entrante y el saliente, será el del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, NAICM, luego de que se revelaran el viernes pasado los pros y contras de su construcción. López Obrador ya se encuentran en Palacio Nacional para el encuentro, quien además salió a saludar a las personas que se encontraban fuera del lugar. También Esteban Moctazuma, quien será titular de la Secretaría de Educación Pública, una de las últimas en llegar al inmueble fue Rosario Robles, quien es secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, en el gobierno de Peña Nieto. Al finalizar la reunión, Amlo y Peña Nieto brindarán un mensaje conjunto y se prevé que la conferencia en Palacio Nacional ocurra alrededor de las 3 de la tarde. Con información de Político.onx, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Gracias!